Hola otra vez. Bueno, seguimos aquí. Ahora vamos con las latas afecinas, estas o como se llamen. ¿Veis? Bueno, ya está seco lo que es la pintura y el producto del chip in medium. Y ahora lo que voy a hacer va a ser cubrirlas con pintura blanca, en este caso blanco insignia, que es un blanco roto. Y después la retiraremos en parte y dejaremos o intentaremos dejar un efecto descuidado, oxidado y viejo. Bueno, pues lo primero, echamos unas gotitas al aerógrafo y vamos al tema, vamos a pintar. Si en alguna zona queremos que se vea más clara, más blanca, simplemente lo que intentaremos será darle varias pasadas. Le insistiremos más o incluso lo que le podemos hacer es, además de darle con el blanco insignia, darle unas luces finales con color blanco. Y ahora vamos a pintar. y Más pintura. Acordaros siempre de echar poca pintura, que no se tienda a secar en el aerógrafo. Porque si no ya sabéis que se os terminará escribiendo el mismo. Más pintura. Más pintura. ¡Suscríbete! Música Una vez pintado le vamos a dejar una horita o por ahí para que se seque bien, y lo siguiente es darle, intentar hacerle el efecto chip-in. Ahora, voy a poner el efecto chip-in. ¡Suscríbete al canal!